Los egipcios acudieron en masa este sábado a votar en referéndum sobre la reforma constitucional, la primera votación desde la caída del presidente Hosni Mubarak. El escrutinio comenzó inmediatamente después de que cerraran las urnas, y los resultados se darán a conocer el domingo. Los partidarios de las reformas son favorables a una rápida transición con cambios limitados de la Constitución, mientras que los que se oponen prefieren una nueva carta magna.